Hoy vamos a hablar de la relación que existe entre la música y la fotografía, la relación que hay entre la composición musical y el diseño gráfico. ¿Cómo es que podemos escuchar lo visual y ver la música? Y bueno, por ver la música y escuchar el diseño no me refiero a las personas que padecen sinestesia, que es una enfermedad que mezcla los sentidos y hace que las personas que la padecen literalmente, puedan oler colores, saborear sonidos, escuchar la luz, etc. Realmente lo que quiero con este video es explorar por completo las similitudes que tienen la composición musical, la fotografía y el diseño gráfico. Y es que aunque parecen ser disciplinas completamente distintas, tienen en común mucho más de lo que te imaginas. Y para explicar mejor estas similitudes voy a explicar este video, este video, este video. Voy a dividir este video en tres partes. El concepto de ritmo suele ser asociado a la música. Es lo que marca los tiempos de una canción de manera más o menos regular y más o menos reconocible. Cuando nuestros oídos perciben una determinada secuencia y sonidos que somos capaces de comprender y predecir, nuestro cerebro lo identifica en automático como ritmo. Es cuando escuchamos un beat marcado de batería y una buena línea de bajo. Esa sensación de querer mover la cabeza, chasquear los dedos o bailar. Pero el ritmo, aunque es uno de los elementos más utilizados por los compositores, no todas las canciones lo necesitan para conectar con la gente. Hay ocasiones en que la melodía, la letra o el sentimiento es lo que nos cautiva de una canción. Por eso, aunque el ritmo casi siempre lo relacionamos con algo musical, está presente prácticamente en todo lo que nos rodea. Nuestra vida está encuadrada en un compás de 24 horas diarias, dividida en cuatro sesiones del año mientras vivimos en un cuerpo que marca nuestro pulso rítmico mediante pulsaciones de nuestro corazón. Toda nuestra vida está marcada por ritmos constantes que son tan cotidianos que ni siquiera nos damos cuenta. Es por eso que tal vez nunca te percataste de la presencia del ritmo tanto en la composición fotográfica como en el diseño visual. Por ejemplo, esta fotografía tiene tanto ritmo que casi lo podemos escuchar. Esos escalones forman un patrón de elementos que casi lo percibimos como un beat de batería. Entonces, si interpretamos los escalones como un patrón rítmico más la melodía descendente, se puede decir que nuestra foto tiene un sonido visual. Y para que quede más claro, voy a hacer una pequeña muestra musical que nos muestre cómo sonaría esta fotografía. Está claro que tanto la música como la fotografía y el diseño visual impactan directamente las emociones del espectador. En cine, es común que los directores utilicen los colores como un vehículo para comunicar algo. En la película Hombre Manos de Tijera, Tim Burton nos plantea dos universos que aunque están cerca uno del otro, son completamente distintos. Mientras en la casa o mansión de Edward todo es como muy oscuro, muy fúnebre, nos pinta un universo extraordinario. Tanto los encuadres como los colores opacos nos van adentrando al mundo de Edward, el joven Manos de Tijera. Pero basta con que la película nos saque de ese lugar para mostrarnos que el mundo exterior es mucho más aburrido. Mientras dentro de la mansión todo parece único y mágico, fuera todo es plano y color pastel. Rápidamente nos sentimos inmersos en un lugar monótono, común y corriente. Otro ejemplo para entender cómo los colores, al igual que la música, nos comunican emociones, es Titán. No podríamos imaginarnos el final de esa película sin recordar la música ambiental que nos hace sentir tristeza, pero a la vez resignación. ¡Esto es él! ¡Holta! ¡Holta! La música de esa escena nos está diciendo que para Jack ya todo terminó. Pero en esa escena los diálogos y la música no son lo único que nos están comunicando algo, también los colores lo están haciendo. En la gama de colores del cine y la fotografía se dice que hay dos categorías. Una son los colores cálidos, estos que transmiten una sensación de calor. Suelen ser asociados tanto con el fuego y la pasión, también con los atardeceres y la naturaleza en otoño. Generalmente por relacionarse con una sensación térmica de calor, suelen transmitir calidez, entusiasmo, dinamismo, alegría o incluso peligro. La otra categoría son los colores fríos, esos que transmiten una sensación térmica de bajas temperaturas. También se suelen relacionar con la calma, con la serenidad, con la paz, la lejanía, la soledad o incluso la tristeza. Que en complicidad con la música se genera una atmósfera única de calma y resignación. Así como en los colores hay dos categorías ya mencionadas, en música los acordes también están agrupados en dos categorías, acordes mayores y acordes menores. Bueno, realmente hay más, los disminuidos y los aumentados, pero como este no es un video de teoría musical, voy a hablar nada más de estos dos. Los acordes mayores son los que se sienten más luminosos, como más brillantes y despiertan sentimientos que reflejan alegría, felicidad, optimismo. Mientras los acordes menores son más asociados con los sentimientos que generan tristeza, melancolía, nostalgia. Aunque en un tempo lento, esos acordes menores también son utilizados para reflejar algo más misterioso o más íntimo. Bueno, y volviendo a Titanic, en la escena en la que Jack muere por ser un momento triste en la película, lo natural sería haber hecho la música de esa escena con acordes menores. Pero al parecer James Horner decidió no hacerlo obvio. La música de esa escena icónica de Titanic está compuesta con acordes mayores. Eso es porque a pesar de que se puede pensar que esa escena habla de la tristeza de perder a alguien, la música en ese momento realmente lo que nos está hablando es del amor que existe entre Jack y Rose. Toda la cinta, o al menos en la gran mayoría de ella, vemos a esta pareja luchando por estar juntos. Sentimos la tensión que hay entre estos dos y el mundo, como todo está en su contra. Y el único momento en el que sentimos calma es en esta escena. ¿Pueden escucharme? ¡Vuelvan! Justo cuando Rose suelta la mano de Jack, es cuando empieza a sonar el soundtrack. No olvidaré la promesa. Lo prometo. Los colores son fríos, pero no porque nos quieran transmitir tristeza. Realmente nos están transmitiendo calma y resignación. Y los acordes de la música de fondo no son menores porque esta escena no es una tragedia. Esta escena habla de lo que es capaz de ser alguien por amor. ¡Ven la vuelta! Por eso es que la escena final de Titanic, que para muchos no queda muy claro si es un sueño de Rose o no, lo que podemos interpretar como un esperado encuentro entre Jack y Rose, con un amor tan fuerte que fueron capaces de traspasarlo todo. No me lo acabas de llorar. A lo largo de la historia, las cosas evolucionan. Los deportes, las modas y sobre todo las artes. Tanto la composición gráfica como la producción musical han ido cambiando juntos de la mano. Este es el diseño de la portada de un periódico underground muy popular durante el final de los años 60. Y sí, se puede apreciar cómo había muchos elementos dentro del diseño. Cómo se veía venir ya la tendencia psicobélica de los años 70. En la música de los 70 se puede apreciar esa misma tendencia. Esta es una banda icónica de esa década. La banda Focus con su ocasión Okus Pokus deja muy claro cuál era la tendencia en ese momento tanto en la música como en la parte visual. Al igual que el diseño psicodélico que vimos hace unos momentos esta pieza musical también está llena de elementos sonoros donde cada uno de ellos parece ir en distinta dirección pero al mismo tiempo en conjunto logran una canción llena de texturas, de colores y tesituras que tal vez no podremos encontrar en otra década o en otro momento. A ver, hasta ahorita nada más me estoy enfocando en esa década en específico pero en la actualidad también tenemos tendencias y también se nota una evolución tanto en la parte visual como en la parte musical. Hoy en día casi en todos los tipos de arte se puede escuchar la frase menos es más. Así suena una canción vintage. Literalmente un muro de sonido en tus oídos. Hoy en día es muy diferente. Hoy el minimalismo está muy presente en la música pop. En esta canción se puede notar como hay unos huecos enormes entre una nota y otra. Y precisamente ese vacío es lo que nos hace sentir a esa canción como con poca ropa, como desvestida, como muy íntima. Otra característica del minimalismo en la música pop actual no solamente está presente en la producción musical sino también en la composición musical. Usualmente las canciones tienen un clímax y casi siempre ese clímax está en el coro de la canción. En el pop es común que exista un precoro que te va preparando para el momento en el que estalla el coro. Ahí se siente la energía de la canción como te va preparando para que estalle. Pero en la música pop de hoy en día no necesariamente la parte más energética o más explosiva es el coro. Muchas veces pasa lo contrario. Nuevamente el precoro te hace creer que la música va a estallar y como la intensidad va subiendo poco a poco hasta que sientes que el coro va a explotar y cuando va a explotar te corta toda la intensidad. Otro ejemplo de esa tendencia es la canción Attention de Charlie Puth. Cuando crees que viene lo bueno la intensidad simplemente desaparece. Y eso obviamente no significa que sea algo malo. Simplemente son tendencias de hoy en día como la música evoluciona y evoluciona y evoluciona y se va cambiando una a la otra. Tanto la parte del diseño gráfico, la parte fotográfica y la parte visual. Y bueno, hasta aquí llegué a este video. Espero te haya gustado. No te olvides de seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí abajo. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitch haciendo videojuegos. Todo va a aparecer aquí abajo. Y pues chequen mis otros videos. Y por favor, si te gusta mi contenido, si te parece entretenido, suscríbete al canal y dale a la campanita. Eso me va a ayudar muchísimo para que mis videos puedan llegar a más personas y el canal vaya creciendo un poco más. Si ya no queda nada más por decir, nos vemos la próxima. Chau. Chau.